Desde los acontecimientos de represión desatados por el gobierno, el pueblo de Nicaragua dejó de creer y apoyar el partidario repliegue a Masaya, señala el líder estudiantil Yubran Suazo. Actualmente en el corazón y en el sentido del Masaya muy difícilmente van a haber personas que puedan conmemorar con grata satisfacción esta fecha que en su momento fue histórica. En algún periodo de la historia de Nicaragua, pues tuvo un valor sentimental de conmemoración, pero posterior a la insurrección de abril de las fuerzas populares, pues esto totalmente cambió el sentido y el rumbo de la historia. Y como te decía, más bien esto viene a ser una fecha odiosa y triste para la población nicaragüense y que demostró en aquella entrada que hizo el dictador Ortega a Masaya cuando la población, casi el 100% de la población de Masaya, pues cerró su puerta en un completo repudio a los asesinatos, a las violaciones de derechos humanos que había sometido Ortega y que actualmente continúa sometiendo a la población nicaragüense y a la gente del barrio de Monimbó. Expone que el pueblo de Masaya continúa en resistencia cívica pese a los actos de asedio e intimidación de las autoridades policiales. Sí, actualmente la situación de la pandemia no ha dado tregua para que el régimen de Ortega deje el asedio que ha tenido posterior a la lucha de abril en contra de aquellos dirigentes y opositores al sistema político actual. Bien, en los últimos días ha habido un asedio constante hacia ciertas personas que son figuras de la lucha como Santiago Fajardo, Marlon Powell, el caso de Ruth Matute, incluso aquí he tenido el asedio en horas de las madrugadas por parte de la Policía Nacional en las afueras de mi casa. La lucha continúa permanente ahora desde otra trinchera que no están en las calles, pero sí en la organización de las diferentes organizaciones y expresiones que surgieron producto de la lucha cívica de abril del 2018. Esto no da pauta para que ningún opositor, al menos de referencia o alguna figura representativa, pues deje de trabajar en pro de la unidad de las fuerzas democráticas actualmente en Nicaragua.